Ojo al portavoz del Barça, Tony Freixa. Ha hecho un tuit el hombre como cabreado y luego lo ha borrado. Pero es de aquí. Le queda poco de portavoz. O sea que está fuera. Díaz. Le echan y el portavoz será... No se sabe todavía. 37.999. Pues de tuitero no sé cuánto le queda. De momento. Pero David Vicente, nuestro compañero, ha conseguido capturar ese momento. Ese tuit que ha borrado poco después. Lo ha cazado. Este es, Tony Freixa, portavoz del momento del Barça. Dice, con pocos motivos para celebrar el juego del equipo. Felicitémonos por el resultado y destacamos a Pinto. Nuevamente, al nivel que se le exige. Con pocos motivos para celebrar el juego del equipo. O sea, que hemos jugado mal. Eso es verdad, pero no lo puede decir. Ya. Hay que... Es verdad, pero no lo puede decir. Salvo que tenga interés para que... No hay que decir toda la verdad, no hace falta. Salvo que tenga interés para que el público no siga yendo al Camp Nou.